Cuando lo vi con su cara de malo Me enamoré y no puedo negarlo Mis ojos nunca vieron algo tan perfecto Con sus tatuajes opacando a todo el resto Arranca su mañana con la dosis de weed La Glock bajo la almohada antes de irse a dormir Aunque somos distintos yo sé que es para mí Si le preparo soy bra y ya mezcla conmín Porque tengo un novio que no está Tiene todo lo que me encanta Yo lo quiero presumir, nadie me ha querido así Aunque sea un novio que no está Se lo prende y me lo pasa Ojito rojo por la salsa Desde que lo conocí le curé la cicatriz Porque él es mi novio que no está Que, 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 que Muchos le quieren copiar el piquete pero él es único Nos escondemos de los paparazos, eventos canónicos Que si no ven pasa por enfrente, pánico escénico Era mi crush y ahora está conmigo, amor platónico Estoy robando que afortunada soy Nunca tuvo un novio tan eximónico Nadie me hace sentir esta satisfacción Espero que mi padre nunca escuche esta canción No sepa de ser fácil Lo que sea que se ponga luce fancy I like him, I trust him Ojalá que no me mande para terapia No hay nada que iguale sus besos en el amanecer Que me espere con la cena y todos los detalles Lo nuestro es eterno como un tatuaje en la cara Ya no le tengo miedo a nada Porque tengo un novio que hasta Tiene todo lo que me encanta Yo lo quiero presumir Nadie me ha querido así Aunque sea un novio que hasta Se lo prende y me lo pasa Ojito rojo con las asas Desde que lo conocí Le curé la cicatriz Porque el de mi novio cansta Cansta, cansta, el de mi novio Cansta, cansta, el de mi novio Cansta, cansta, porque el de mi novio Cansta